Nuevamente, transmitiendo para ustedes, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado con jurado de Colombia, hablándoles nuevamente del amarre de amor. Ustedes de esas personas que sufre por amor, esas personas que no tiene lo que está buscando, que esas personas con las que usted está, su pareja lo humilla, la maltrata, lo ultraja, o sencillamente usted quiere a alguien de pareja y no sabe cómo tenerlo, contácteme, yo por medio de un amarre de amor, puedo hacer que esa persona esté con usted, esté con usted para siempre, sencillamente es su decisión, es su voluntad, y desde el momento en que empecemos a trabajar, yo le voy a usted a garantizar resultados. Es hora de que cambie su vida, es hora de que cambie para siempre ese modo de vivir, es hora de que esa persona no lo humille más, no deje que esa persona lo pisotee. Bueno, hagámosle un amarre de amor para que vea la majestuosidad que toda esta magia negra tiene para usted, el vudú, la macumba, porque lo que quiero lograr son cosas grandes para su vida, para sus sentimientos, para su familia. Y aquí estoy, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, yo sé cómo hacerlo, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, solo falta que usted no le ponga límites a su necesidad. Chao, chao.